Ya no me cela ni me hace berrinches, ya no me llama en las noches para platicar Ya no pregunta por mí a los amigos, ya no menciona mi nombre porque lo olvidó Solo en mi cama hay que falta su almohada, hay que falta su risa, hay que falta su voz, que me diga te amo Ya la perdí y me duele aceptarlo porque la amo y me duele perder su amor Cómo buscarla si nadie la ha visto, cómo llamarla si hasta el teléfono cayó Cómo te olvido si fuiste mi vida, cómo te olvido Cómo te olvido si eres mi aire, cómo te olvido Cómo te olvido si en cada latido estás presente y me muero por verte Es que nunca pensé terminar con este amor tan bonito, te necesito Cómo te olvido porque te amo, te echo de menos, ay, ay, te extraño Cómo te olvido si regresarás, qué lindo fuera, te cuidaría hasta que muera Y si se puede en la otra vida, te seguiré amando igual, como hasta hoy Cómo te olvido si regresará